Bueno, Iñaki, esto es gordísimo, ¿eh? O sea, esto fue gordísimo, o sea, la que liaste y Sara y tú ahí con este Tres Puertas en directo, ¿no veas? Sí, pues fue en directo. ¡Otra propuesta! Que, sí, me dijo, ahora voy a hacer esto... ¡Ara! ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dije? Al Guojo, tenemos a Iñaki Guojo Antón al otro lado del teléfono. Hola, hola, Iñaki. Hola, Ara. Pues, ¿qué le dije? Le engañé para que venga a tocar con nosotros. Le engañaste, y bueno, en ese disco, en ese disco 15, con el cual pues celebrabas tus 15 años en España. Llevas unos cuantos más, ¿eh? Sí, ahora llevo más de 20, 20, o 22, 23, qué sé, por ahí. Iñaki, ¿qué te parece la sorpresa? Ahora maliquean al otro lado del teléfono. Está bonito, ¿eh? Una grata sorpresa. Una gratísima sorpresa. Este señor que dirigió la orquesta, bueno, y tocaba el violín, claro, evidentemente, pues os lo voy a decir de memoria. Bueno, en la ley innata podéis notar su violín en la dulce introducción al caos, lo podéis notar en el cuarto movimiento, en locura transitoria, en el último disco de Extremadura. Bueno, bueno, ¿cómo valoras tú esa experiencia, la de grabar en los discos de Extremadura y la de coincidir en el tiempo y en la música con este señor? Y bueno, ¿vosotros, ambos? No, hombre, para mí era un honor. Yo además te cuento que cuando llegué a España no sabía mucho de lo que se hacía musicalmente aquí. Conocía un poco el flamenco. Un día vine aquí y pregunté, oye, ¿me puedes recomendar alguna música? Eran los años finales, los años 90. Y el primer disco que compré sin saber quién era, era de extremo duro y no lo sabía porque yo no sabía mucho. Yo sabía, conocía a Bach, Mozart y Beethoven, no mucho más. Así que empecé a conocer lo que se hacía musicalmente, el rock español, pues, en los 90 a raíz de vuestro disco. Fíjate, fíjate, Iñaki, ¿eh? Bueno, mira, o sea, hemos pegado un crossover aquí que no te esperabas. Igual te esperabas a Fito, igual te esperabas... Bueno, a Robe era ya ir con mala leche ya juntártelo hoy. Era un poco ir al amarillismo, pero ahora maliquían, mola, ¿no? Sí, hombre, claro que mola, claro que mola. Además, a mí con Ara me pasa una cosa, que es que me gusta oírle tocar y me gusta oírle hablar. Sí, 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 sí. Me gustan las dos cosas, entonces, pues, ¿qué más vamos a pedir? ¿Y habéis visto vosotros el documental de Ara Maliquian, Una vida entre las cuerdas? Madre mía, eso es maravilloso. O sea, se llevó un Goya, que lo hizo además Ara, lo hizo tu mujer, Nata, se llevó un Goya, pero con razón, ¿eh? Muchas gracias. Además, es una cosa que habéis evitado, porque tú de por sí tienes una vida de película. Habéis evitado el videopic, el que buscaron un Ara que no se pareciera un tío disfrazado. Ahora nada más hay uno. Qué va, qué va. Y bueno, estamos hablando de un músico. ¿Sabes con quién encuentro paralelismo? Yo no sé si esto te lo han dicho alguna vez, pero encuentro paralelismos entre ti y Paco de Lucía. Hombre, no, por favor. Paco de Lucía para mí es inalcanzable, es un espejo que yo, bueno, lo considero como uno de los mejores músicos del siglo. Yo creo que está a nivel de Stravinsky, está a nivel de Prokofiev y todos los grandes compositores, ¿no? Y músicos. Yo creo que ha cambiado la historia de la música, aparte de la historia del flamenco. Yo creo que es un grande que solo no se puede alcanzar. Iñaki, tú sabes por qué lo voy a comparar con Paco de Lucía. ¿Os lo cuento? Cuéntanoslo. A ver, tu aprendizaje. ¿Qué pasó con tu padre cuando eras pequeño? El señor Antonio Sánchez lo volvía loco a Paco, le hacía tocar todo el día. ¿Y tu padre a ti? ¿Ara? ¿Igual? Igual, igual, pero el padre de Paco de Lucía era algo diferente. Él salió muy bien, el hijo. Y tú no saliste bien. ¿Y qué tenéis en común también? ¿Qué fue Paco de Lucía? Un innovador, no se centró, o sea, tú has llevado la música, has devuelto la popularidad. A la música clásica. Y Paco de Lucía llevó el flamenco a los públicos de todo el mundo. Ya, pero no sé. Yo creo que Paco de Lucía verdaderamente cambió, cambió la historia del flamenco. Yo no he hecho nada en el mundo del clásico. La música clásica no me necesita, de hecho. Es una música que existe hace siglos y siglos y seguirá muchos siglos. Y no necesita ni a mí ni a nadie. Yo creo que la música clásica estará para siempre. Pero sí que Paco de Lucía hizo algo muy fuerte en el mundo del flamenco. Yo me remito aquí a mis contartulios. Pedro, Albert. ¿Sabes una cosa que tienen en común los genios? Que son modestos, que no se lo creen. Ahí está, ahí está. Iñaki, tú tampoco. Igual la música clásica no te necesita a ti, pero el público sí necesitaba a alguien como tú, ¿sabes? Que nos hiciera ver de otra manera diferente y abrirnos un poco más los ojos. Aunque somos músicos y nos gusta todo, pero gracias a ti hemos visto otra parte, ¿sabes? Un poco diferente. Sí, la palabra necesitar, podemos utilizarla o podemos utilizar otra más suave si ARA prefiere, pero a la música clásica le ha venido ARA muy bien por muchos motivos. No es por el virtuosismo interpretativo, que está claro, pero para mí lo más guapo es el trabajo y el esfuerzo que ha hecho por acercar la música clásica al gran público, por demostrar durante muchos años atrás que la música clásica no es elitista, no es para entendidos, sino que la puede disfrutar cualquiera por acercarla a los niños. Ese trabajo, la música clásica, se lo agradecerá a ARA, aparte de lo que todos sabemos, mucho, mucho tiempo. ¿Conocéis a Ibrahim Maluf? Sí, el trompetista. Exacto. Increíble también. Sí, buenísimo. Increíble. Y bueno, también añadiendo a todo eso, qué músico que parte del clásico, que bueno, que tú rápido te quitaste el corsé ARA. Llegaste aquí a España, ganaste un premio importantísimo, el premio Pablo Sarasate, empezaste a mezclarte con el flamenco y luego ya has acabado colaborando con gente tan variopinta, pues como con Serk Tankian o Casey O, o Estrella Morente, o Franco Batiato, o el huejo. Pues sí, no, la verdad que es que hubo un momento donde se me cruzó los cables de la cabeza, dije yo quiero hacer cosas diferentes y quiero experimentar cosas y quiero inspirarme de otras fuentes, y probé todo. La verdad que yo no soy un experto en nada, yo no soy ni flamenco, no soy ni jazz, ni rock, ni nada. Yo he probado todo y he aprendido algo de todo y ahora lo que hago es a mi manera y no sé si está bien o mal, pero lo hago a mi manera, con mi personalidad y yo por lo menos lo disfruto y intento compartirlo con el público. Y estas experiencias con Iñaki que tuve la suerte de tener, pues eso para mí quedará un aprendizaje para siempre, para toda la vida, profesionalmente y personalmente también. Fue inolvidable. Pues eso, pues inolvidable creo yo que ha sido esta noche este cruce. Iñaki, fíjate tú, una entrevista sin ni una pregunta sobre Platero y tú, ¿eh? Ya, joder. Pues venga, vamos a dejarlo esto, ¿sabes para cuándo? Para octubre. Vamos a dejarlo para octubre, pero tú le tienes que decir a Fito que les diga a los de su agencia que es un... Es que en esta temporada he hablado con todos vosotros menos con Fito, he hablado con Jesús, he hablado con Juanchu tres o cuatro veces, ahora hablo contigo. Y en octubre, que se cumple el 21 aniversario del último concierto de Platero y tú, pues os podría juntar aquí a los cuatro. A ver si tiene huevo. Que no, que no hay. Y en videollamada. Y en videollamada. ¿Qué te apuestas? No hay huevo. Sujétame el cubata, Iñaki. Nada, ¿qué vamos a poner para cerrar, Silvia? No sé ni qué poner para cerrar. Para cerrar, iba a poner una de Ara Malikian con Ser Tankian, pero creo que nos vamos a ir a por un tema del disco que estamos presentando hoy. Bueno, del trozo de disco que estamos presentando hoy. Ara, que el wojo se ha puesto en solitario, que se ha puesto a cantar ahora los temas de Extremo Duro y Platero y tú, él. Hombre, es un crack, claro. ¿Lo has oído tú cantar? Ya era tiempo, ¿no? Pero, ¿sabes? Ahora, después de tanto peloteo y tal, vamos a hablar de una cosa que genera controversia y es inédito para ti, Iñaki. Por primera vez hay gente que critica lo que haces en tu carrera. Hay muchas críticas. O sea, la gente no tiene memoria histórica del rock estatal. Dejad en paz a Iñaki. Eso está bien. Hay gente a la que no le ha gustado nada tu voz. Claro, es normal. A ver, yo la oigo y todavía, cuando me habéis puesto al teléfono y habéis puesto una canción, todavía me extraña. Y mucho más canciones que ya tienen una referencia anterior de buena, ¿no? Pero hacemos música y hacemos cosas y hacemos proyectos, giras y discos para mostrarlos y para quien le guste y para quien le apetezca. Es muy respetable que haya gente que no le guste. Pues claro, solo faltaría que le gustáramos a todo el mundo. Si hay gente a la que también le guste y quiere venir con nosotros a algún concierto, pues genial. Otra cosa sería que no le guste a nadie. Entonces, pues diría... Yo voy. Mira, esta vez sí que me... Ahora, ¿tú te vienes? Hombre, yo estoy. Vamos, vamos, vamos. Oye, Ara Malikian, muchas gracias. Iñaki, muchas gracias. Pedro, Albert, muchas gracias por aquí por acompañarnos. Vamos a poner Silvia, el último hombre libre, porque inconscientes también fueron un grupazo. Y nada, muchas gracias, amigos. Un abrazo a todos. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo, Ara. No, 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 no.